Y otra vez el mismo puto capítulo que la semana anterior. Buenas, hola a estos adictas. Me acabo de leer el capítulo 248 de Kaguya Samahal o Peace World. Y es literalmente lo mismo que el anterior. El click hang anterior de que Kaguya quiere romper termina, terminemos. Pero otra vez Kaguya explica por qué hace esto y es como... No te lo crees ni tú niña. Es muy estúpido, no me voy a poner tampoco ningún clip. Es que es... Básicamente Silvan está un poco pillado, ¿no? Porque ha dicho que rompamos y dice, ¿qué voy a hacer? Y de cuenta que le ha dado una orden para que se case. Lo que sabemos todo el mundo. Todo lo que sabíamos lo dice Kaguya ahora. Le ha dado una orden para casarse. ¿Con quién? No lo sabemos. O sea, mi teoría de que... La más realista va a pasar. Sí, tiene los huevos de seguir esta ruta. Pero bueno. Ha encontrado ahí, ¿no? La orden y tal. Y tiene el problema de casarla. Obviamente Kaguya se dijo que no. Diciendo que no va a romper la herencia. Pero entonces vinieron sus... ¿Secuaces? Su... Su rama principal. Sus primos. Y básicamente le echaron en cara esto. Como que... O sea, me ha encantado. Porque es como... Que os follen. O sea, literalmente... Esto me ha cabreo que te cagas, ¿vale? O sea, le han dicho esto. Leedlo. Por favor, tu vida no es solo tuya para considerarla. También lleva la vida de todos nosotros. Pues mira. Por el culo... ¡Pah! A todos. ¿Vale? Han tomado por culo. Anda, todos los de mierda. Flipante. Me ha dejado eso. No, es como... ¡Wow! Sí, sí. No. Y así dijo esto. Y el hermano dijo... Patriarcado, patriarcado, patriarcado. Patriarcado, patriarcado, patriarqueado. Yo también sufro. Miradme con este millón de dólares. ¡Uf! Vale. No. Yo tuve que dejar a mi wife. Fue en la universidad. Y... Por mi papá. Y... Blablabla. Y entonces la amenaza... No. Cago voy diciendo que también... Tengo trepos sucios tuyos. Y el hermano dice... Ah. ¿Qué? Evasión de impuestos. Corrupción. Asesinato. Extorsión. La verdad... Me da puto suda. ¿Por qué? Porque los otros... Porque ya me están jodiendo. Tu mierda extra no va a hacer nada. Y entonces el hermano saca... Lo de Shirogane. ¿No? De que va a ir a por él. A secas. En ningún momento dice que lo va a matar. Dice que lo va a llevar a... Que lo va a hacer un... O sea, en Japón. Y esto obviamente rompe a Kaguya. ¿No? Cuento también que el hermano de Shirogane... Perdón. El hermano de Kaguya fue el que hizo que... El padre Shirogane se fuese a la mierda. ¿Vale? Él fue el responsable. A secas. No. Básicamente dice que... Quiere quedarse con este romance y tal y pascual. Ah, bueno, no. Perdón, que viene del padre. El padre... Habla de... Nayotake. Que creo que es la madre de Kaguya. ¿No? Y como... Está Kaguya, ¿no? Enfrente de suyo. Y le dicen Nayotake. Que supongo que es la madre. Como una alucinación. ¿No? Le pregunta si Kaguya se vea realmente su hija. Porque... ¿Cómo decirlo? No piensa que es así. Es demasiado brillante, ¿no? Y todo esto... Y quiere darle algo, pero no sabe qué hacer. Básicamente que el padre... Tenía demasiado miedo de que la hija no fuese suya. Y por eso es un trozo de mierda con ella. Y es como un... También, para ti. Y al final, básicamente, Kaguya se va a quedar con la compañía para intentar hacerla mejor. Lo que también... Lo que sabíamos ya. No. Y ya está. Y termina con que termina, ¿no? Y ya lo dije en el otro capítulo diciendo así. Si quiere hacer una ruta realista, tiene que pasar esto. Pero esto es un manga shoujo japonés. No va a tener los soberanos cojones a hacer esto. Y eso es lo que me da miedo. Eso es lo que me da miedo. A ver qué tanta flipación máxima se puto crea el autor. Para hacer un final romántico. Porque si fuese la lista, si fuese un manga realista, una historia realista, lo que pasaría básicamente es esto. Shirogane se va a América. Va a estar los años que tenga que estudiar, estudiando. Y cuando termine sus estudios en una empresa, volverá a Japón a por Kaguya. ¿Vale? Mientras Kaguya se casa y empieza a hacer esto. Es un matrimonio político por lo cual no tiene nada de esto. Se van a divorciar enseguida. ¿Vale? Y estará en Shirogane. Así casi. O quizá no. Y tiene una buena elección que el romance no es eterno ni mierdas mariconas. Los gilipollas que leéis esto y os creéis que el mundo funciona así. De... Así casi. Que técnicamente, la historia de Kaguya, la princesa Kaguya, termina más o menos así. O sea, la historia de la princesa Kaguya termina con que no es un buen final. ¿Vale? Es un final triste. No sé, el autor. El autor. A ver que mierda se fuma. Porque se viene el final y como tenemos ya muchos, muchos atrás, los japoneses tienen que hacer unos retrasados mentales cuando hacen sus putos finales de mierda. En serio. Finales de... No, no es que... Hasta... ¿Cuáles? Dime actualmente un final bueno. ¿Qué ha salido actualmente? Es... Uno. Es... ¿Bleach? No. Son... Son shonen, ¿vale? Pero... Eh... Nanatsu no Taisa. Fatehail. Haremos hoyos, no me viene a la cabeza ninguno. Shingeki, venga, otro. Pero como he dicho antes, lo más... Es que depende de lo que quiere hacer. Yo dormiría mal. Es una lección de un romance a secas. Los romances no funcionan. Y menos colegialmente hablando. Ya lo hemos visto. Es la cruel realidad. Es la cruel realidad. A secas. Y no cuando Codio se lo presenta. Pero obviamente no va a hacer eso. Obviamente no tiene los cojones de hacer un final tan cruel. No los tiene. Así que tiene que hacer un final bonito. Donde se acaban los dos juntos. Es de cajón. ¿Vale? Así que ¿cómo hacen eso? Pues... Caguya tendría que dejar a la familia. Lo más real es que Caguya, que le den por culo a todo Dios, me voy de aquí. Que os follen a todos. Porque es que la amenaza... O sea, lo que le ha roto Caguya es que amenacen a su husbando, ¿no? A Shirogane. Caguya está protegido. Por eso ya. Le das la herencia al hermano segundo, ¿no? No al patriarcado, obviamente. A cualquier otro. O sea, a la saca. Da igual. Y te vas con Shirogane. A estudiar. Ya está. No tiene ningún aprecio a la familia de Shiro. No, mis túditos. Que te den. Tú piensas por ti mismo. Segundo. La herencia. Te importa. Lo han dicho ya. Tercero. Shirogane. Está protegido. Y más ahora. Ahora mismo no te pueden amenazar con eso. Porque literalmente ya no pueden hacer nada. La familia de Caguya, la Shinomilla, está muerta. Está jodidamente muerta la familia. No puede hacer nada. Y están teniendo aguantar. Y luego está Mikado. Mikado por en medio con su plan. Que si Mikado es la propuesta de casamiento. Mikado se casarán los dos. Solo para tener el casamiento. Y entonces Caguya quizás se divorcia. Solo para darle la empresa a cambio. Claro. Porque el Shiro no ha dicho el pretendiente de Caguya. Por algo será. Por algo será. Y como no. Los padres todos los retos están diciendo que van a hacer algo. Que son los que de verdad tienen que hacer las cosas. Pero bueno. No sé. No sé. Es que no, no. Que se puede ir tan mal por andas partes. No. ¡Gracias!